Cierro, esto se bloquea, activo de aquí y de aquí estoy interactuando, puedo hablar con un guardia civil desde el cuartel. Oiga, estoy aquí dentro, me acaban de ver cuatro personas con una arma blanca que me están amenazando, tengo por vida. Estoy aquí dentro y en cinco minutos tenemos que ir a la patria de la guardia civil allí. Y esta es la impresora por donde se genera luego el documento. Aquí es donde se hace la firma digital, es tan válida como ir al cuartel de una manera física allí. Y desde aquí se genera el documento, que es habilitativo, la copia de la denuncia. Y aquí es donde, en lo que hablaba en un principio y en un futuro, se pondrían las armas, la pistola o la escopeta. Aquí tenemos los lectores que identifica el arma y por aquí podríamos hacerlo. De momento esto no está operativo, pero el otro sí. Es lo que es el tema de la denuncia. Bueno, como podéis ver... ...que es para lo de minus válido, se puede entrar, se puede apartar la silla, que es importante también, ¿vale? Exacto, aquí, exacto. En el caso del minus válido también puede acceder, se aparta la silla y puede acceder desde aquí en silla de ruedas, como podéis un acceso para poder llegar. Bueno, aquí veis al compañero, en tiempo real, que es el compañero que está ahora mismo desde el cuartel de Torrevieja, con el que yo puedo hablar. ¿Me están escuchando? ¿Oye? Sí, perfectamente. ¿Me está escuchando desde aquí? Sí, me escucho perfectamente. Perfecto. En el caso de tener que hacer la denuncia, dejaría mi documento hacia la entidad aquí, ¿verdad? El cuartel civil que está aquí en esta parte. Estás intentando, actuando con una persona en tiempo real. La identidad, por ejemplo, lo que decíamos del germen, no importa cómo se coloque, igual da cualquier parte del lector, ¿veis? De igual manera lo puedo introducir por aquí. Son las dos partes donde puedo, la manera de identificarme. Se me hace el volcado aquí que tomé información y este sería un poco la idea. En síntesis, viene a ser un poco el... Esto vendría a ser más o menos un documento, el documento, el resguardo o la copia de la denuncia, que esté tan válida. Donde viene nuestra firma digitalizada.